¡Gracias! A toda velocidad Estiró de la media El pelo revuelto En el asiento de atrás Se presentó la oportunidad Ella no deja fisuras Cuestión de matices Un trabajo profesional ¿Qué dirán los titulares Al despertar? No se plantean Volver a la sombra Escapando en una limusín Destellos y aplausos De parolas Que brinda la libertad Mientras descubren Que ha pasado aquí Las víctimas Solo serán Susana y Frank Tucson sería la última ciudad Por evitar la tragedia Un fiel impala repleto Coronar todo el plan Abandonando la estatal Un motel en el claro Final discutible Lo celebran Franklin y Grant Tendrán que enfrentar Tendrán que enfrentar Tendrán que enfrentar Verdades Al despertar No se plantean No se plantean Volver a la sombra Después de lo de ayer Destellos y aplausos De farolas Hasta Puerto Libertad Mientras descubren Que ha pasado aquí Las víctimas Solo serán Susana y Frank V清 las víctimas Un motel Dollar Un motel Es En un billete que la invita a jugar Escrito en clave por seguridad Te espero al sur si me quieres buscar En el azul que va a dar No se plantean volver a la sombra Después de lo de ayer Estrellos y aplausos de farolas Que brinda la libertad Mientras descubren que ha pasado aquí Las víctimas solo serán Las víctimas siempre serán Susanne y Frank